La Banda Sinfónica Municipal de Albacete continuó con sus conciertos en el templete del Parque Abelardo Sánchez. La semana pasada el director Miguel Vida Gañ cedió su batuta a Fermín Navarrete. El programa contó con las siguientes piezas, agua, azucarillos y aguardiente, las leandras, la marchenera, maruixa, la parranda y el último romántico. Fermín Navarrete cuenta con una trayectoria muy amplia, pero de lo último destacable, por ejemplo, el director creó la agrupación musical Daniel Martín, que se transforma en amigos de Fermín Navarrete, con la que junto a antiguos alumnos, hoy compañeros y amigos, realiza conciertos de carácter benéfico. Bueno, ahora que ya conocemos un poco más sobre la trayectoria de Fermín Navarrete, vamos a disfrutar de la música de la Banda Sinfónica Municipal bajo su batuta. Los albaceteños que se acercaron al Parque Abelardo Sánchez disfrutaron de la buena música con una tarde de zarzuela. La Banda Sinfónica Municipal 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 Y ya ha dado bien.